El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado la identidad de la barraca alicantina durante la presentación del libro 90 años de júbilo y tradición, editado por la Federación de Barracas que preside Antonio Galindo. El primer edil ha sido acompañado por el concejal de fiestas Manuel Jiménez e integrantes de la Corporación Municipal. Porque las barracas, en definitiva, lo decía Antonio con todo el sentido del mundo, es una de las señas de identidad y de diferenciación de nuestras hogueras. Hay dos pilares básicos, el monumento y la belleza. Esos son los dos pilares básicos de nuestra fiesta. Y todo lo que construimos alrededor lo que hace es engrandecerla. Las barracas, a diferencia de las fiestas, como pueden ser las fallas en Valencia o fallas u hogueras en otros sitios, responden, entre otras razones, a las fechas en las que nosotros las celebramos. Pero también al espíritu y a las señas, a cómo somos. 90 años de júbilo y tradición es un libro que incluye las nueve décadas de historia de las barracas. Incluye más de 500 fotografías, muchas de ellas inéditas, que ayudan a entender cómo ha sido la evolución del mundo de las barracas. Contiene además artículos de Gonzalo García, Enrique Cutillas, Susana Lloren, Santiago Linares, José Manuel Lledó, Fernando Ortega y Vicente Javier Juan. Y es que 90 años de júbilo y tradición me han permitido, durante largos meses que ha durado su elaboración, bucear por esos simbólicos baúles del recuerdo, dispersos por los rincones de tantos festeros y familiares, en donde de manera tan ilusionada se nos ha brindado centenares de imágenes, muchas de ellas olvidadas durante largos años. El presidente de la Federación de Barracas, Antonio Galindo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Alicante por la publicación de este ejemplar. El libro no lo he podido ver, como no lo hemos podido ver nadie, realmente hasta hoy. Y realmente estoy muy seguro de que va a ser un libro que lo vamos a leer muy tranquilamente, con mucha añoranza, y nos va a ayudar a conocer algo que nos diferencia de otras fiestas parecidas a las nuestras, que son nuestras barracas. Desear desde aquí que pasemos las mejores hogueras de nuestra vida. Esta es la segunda publicación dedicada a las barracas. Barraca Lacan 2019 de Luis Miguel Sánchez fue el primer libro sobre la temática. Además de este ejemplar, habrá un tercer libro que completará esta trilogía sobre las barracas. Gracias. Gracias. Gracias.